El diputado de la fracción de Gana, Guillermo Gallegos, dice que el Estado puede declarar la guerra a las pandillas desde la Asamblea Legislativa. Hoy en día, gran cantidad de mareros han sido capturados, otros andan huyendo, y en el peor de los casos han sido asesinados, o mejor dicho, han resultado asesinados en el cumplimiento deber de los policías. Estas propuestas que hoy se están aplicando, ustedes saben, yo venía reiterándolas anteriormente, y hoy en día he presentado una nueva, haciendo un estudio de la Constitución, hay una posibilidad en la que el Estado puede declarar la guerra a través de la Asamblea Legislativa. Opinión que es apoyada por el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel, quien dice que se debe apoyar al Estado en la lucha contra la violencia, pero lejos de una declaratoria de guerra. Yo la apoyaría simbólicamente en el sentido de que se traduzca en medidas de apoyo al combate a la delincuencia, pero obviamente no en una declaratoria formal de guerra. Yo creo que el problema de la delincuencia debe de combatirse con represión, obviamente, y con el respeto de la ley, y con el cumplimiento de la ley, y quebrando los esquemas de impunidad, pero también se deben de reconocer las causas económico-sociales que están detrás del fenómeno de la violencia. Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra, de la Fracción de Arena, dice que no se puede declarar la guerra a las pandillas porque es inconstitucional, y se debe fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad del país. Yo creo que en este momento el país no necesita declaratorias de guerra, lo que necesita es fortalecer sus instituciones para que la Fiscalía haga una buena investigación, para que la Policía y la Fuerza Armada, en grupos de tarea conjunta, sean auxiliares de la Administración de Justicia, para que los jueces apliquen correctamente la ley, y para que el sistema penitenciario pueda realmente dar un tratamiento adecuado a los internos, ya sea en calidad de detenidos o condenados. Eso significa un Estado de Derecho en donde se respetan los derechos humanos y la institucionalidad. En ese sentido, respetamos la iniciativa del diputado Gallegos, pero la terminología en que va redactada no es acorde a nuestra Constitución. Será la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa quien decidirá en los próximos días si procede la iniciativa de ley para declarar la guerra a las pandillas, presentada por el diputado Guillermo Gallegos. Informo para la prensagráfica.com, Melvin Alas.